¡Eso es el mejor chocolate de la vida! Ajá. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Aquí, esta letra grande. ¿Qué? I can't remember. Research lab. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 ¡Gracias! 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 ...and keep an eye out for Darling. Finding him might be the key to stopping the hiss... It's just one large scale HRA It's it now We are about to be exposed to a different kind of resonance Hostile viral Invasive Resonance I figured that's... Eso es lo que los Hedron Resonance Amplifiers son para. Tomando la protección que Hedron nos puede proporcionar, y mantendremos de que nos salga. Aquí, esto vuelve a volver a la investigación central. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No hay espacio para la noche, ¿no? No creo que nadie está ahí, amor. Vamos, vamos a ir a esa locura que había pasado un tiempo atrás. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!